Se murió la pitirija Por andar de enamorada el diablo se la llevó Y en la lucha con la muerte el garzón se le rompió Pitirija ya está muerta, pitirija ya se fue Pobrecita pitirija era buena pa' querer Al llegar al otro mundo San Pedro la recibió Le preguntó los motivos y luego le contestó En el mundo fui muy buena, unas veces me casé Siete veces quedé viuda y siete me divorcié Pitirija ya está muerta, pitirija ya se fue Pobrecita pitirija era buena pa' querer